¡Faxlake, bro! ...y no una consulta popular como se había planeado. Uno de los precandidatos, Francisco Santos, habría amenazado de irse del movimiento si se hacía la convención por parecerle que se iba a elegir a dedazo. Sin embargo, en horas de la tarde se dijo que todo había llegado a un acuerdo y, por supuesto, la gran pregunta es qué pasa en el Uribe Centro Democrático. Tema de debate esta noche en 360. Y también esta noche hablaremos de la controvertida captura del gobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez, por parte del CTI de la Fiscalía, al acusarlo formalmente de homicidio agravado y de concierto para delinquir. En el búnker de la Fiscalía rinde indagatoria el gobernador Gómez, quien ya ha dicho que es inocente de todos los cargos. Y, sin embargo, ahora también uno se pregunta cómo pudo ser avalado por cambio radical un candidato que desde los 90 tiene investigaciones por contrabando de gasolina, narcotráfico, nexos con autodefensas y homicidios. ¿Qué pasa con el aval político en Colombia? Vamos a debatirlo esa noche en 360. Y también al cierre hablaremos de la nueva aventura del ya famoso concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez, quien una vez más escapa de la justicia luego de huir de la policía en aparente estado de embreses y de entrar a la fuerza en una guarnición militar. El concejal Martínez quedó en libertad luego de que el Instituto de Medicina Legal determinara que el resultado del examen de ancolemia fue negativo. Ahora, en huida y va rápido y furioso, se le suman otros escándalos, como en el 2012, cuando disparó y agredió a un grupo de policías. ¿Qué pasa con el concejal Martínez y por qué afirma ser un perseguido de la policía? Tema de debate en 360 y sobre ese tema. Mientras vamos debatiendo, quiero que todos los televidentes puedan escribirnos y opinen abiertamente en nuestro Twitter qué opinan de ese tema. Y no se vayan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Paloma Valencia, a Jaime Acosta, a Felipe García y a Jaime Caicedo. Paloma, caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación sabiendo que estamos en vivo y Colombia está jugando frente a Paraguay. Ganando. Ganando, ganando. Dos a uno, o sea que ya estamos cabeza de grupo, más o menos como están las cosas. Paloma, vamos mientras está jugando Colombia a nosotros a hablar de política, algo que nos apasiona. ¿Qué está pasando en el Uribe Centro Democrático? Hombre, yo creo que la cosa es bastante simple. Los precandidatos habían considerado, entre ellos, que la mejor manera de elegir el candidato del uribismo iba a ser la consulta popular en las elecciones parlamentarias en marzo del 2014. Sin embargo, en el ambiente del uribismo, en medio del partido, en medio de las redes sociales, es bastante evidente el clamor y la necesidad de tener un candidato único. Y básicamente yo veo tres razones para eso. La primera, estamos apareciendo divididos los uribistas en tres en las encuestas. Eso da una señal de debilidad de nuestros candidatos. Esa debilidad ha empezado a afectar al movimiento y ha desdibujado, digamos, la potencia que podría tener entrando a las elecciones, entrando ya a la campaña con una lista que encabeza el presidente Uribe. Creo, además, que el tema fundamental es que ha habido unos rompimientos. Mantener las precandidaturas hasta marzo significaría que las confrontaciones entre los diferentes grupos que están representando a los precandidatos al interior del centro de Madrid se vuelvan más grandes y luego sea mucho más difícil concertar la unidad. Yo creo que esta candidatura, además, necesita un impulso para que los colombianos ya lo identifiquen y podamos crecer, digamos, con este nuevo proyecto político. De manera que el presidente Uribe ha oído el clamor de muchos que veníamos manifestándonos de la necesidad de tener un candidato y ha invitado a los precandidatos a que se unan en una convención que va a ser temática. Porque fíjense que finalmente eso hace mucho más sentido que una consulta popular, porque las consultas dicen que son muy democráticas, pero no son. Pero mire, ahí estamos viendo imágenes de uno que al parecer no le gustaba mucho la idea y es evidente el tema de sentirse muy cómodo como Pacho Santos en las encuestas, ¿no? Es decir, en favorabilidad. Ahora, me interesa también saber cómo lo ve desde afuera. Jaime, ¿usted cómo lo ve desde afuera lo que está pasando en Uribe Centro Democrático? Porque la perspectiva es que hay enfrentamiento, que hay división. ¿Cómo lo ve usted? No, desde luego que hay muchas contradicciones. Es muy difícil, digamos, articular una amalgama tan grande de corrientes, de tendencias, de intereses. Aquello se parece un poco a las imágenes que decía Ceresole en el caso venezolano hace unos años, un costal de gatos. Me parece que va a ser complejo y tendrá, por lo tanto, el señor Uribe que tratar de poner eso en orden desde el punto de vista de la cohesión interna. Felipe, un costal de gatos y también voy empezando a matizar. ¿Esto a quién le conviene? ¿Esto a quién perjudica? Y hoy no, se lo pregunto internamente. ¿Quién sale favorecido porque hay una convención? ¿Y quién sale perdido? Bueno, yo creo que las distintas lecturas que se hacen desde afuera son todas válidas y no es de extrañar que cuando ha habido cambios en tan corto tiempo en las decisiones para la elección de candidato, eso sea así. Sin embargo, yo creo que la política es igualmente cambiante y las circunstancias del país en este momento hacen que toda la contienda electoral se haya adelantado. Lo que Uribe Centro Democrático ve es que hay un gran vacío de poder, precisamente porque estamos en un gobierno que tres años después, con unas locomotoras que no arrancaron, preso de un proceso en La Habana, con unas ejecutorias que no se han podido cumplir después de tres años, pues la gente está pidiendo propuestas. Y lo que hace Uribe Centro Democrático es decir, esto no aguanta hasta marzo porque el país necesita oír propuestas. Lo necesita ya. Lo necesita ya, entonces cambiemos de una posibilidad de consulta que va hasta marzo a tener un candidato ya. Pero otras cosas, porque las encuestas lo que reflejan es que el gran ganador, si las elecciones fueran hoy, es un 50% de indecisos que no han podido tomar una decisión. Los precandidatos no hacen parte de esa torta que está en la mitad del 50% de los indecisos, los candidatos sí. Entonces hay que pasar de ese estado de precandidatos a candidatos. Esa es la explicación. Jaime, bienvenido. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo quiero responder poniendo primero un contexto y después a la inquietud puntual de la invitación de la pregunta. Miren, Colombia en términos políticos se las juega todo en torno a las elecciones. De resto es como que no existiera sistema político, como que si no existiera partidos, eso lo acabamos de ver en el último paro. ¿Cómo es posible que en este país, casi que ya varios meses atrás empezó la campaña electoral, a ocho meses de la primera vuelta presidencial, estemos ya en plena campaña electoral? Entonces, eso realmente es inaudito. Y por otro lado, en lo puntual de lo que está sucediendo en este momento en el centro democrático, me parece a mí que yo creo que es un gran vacío de poder. Pero no solo porque haya instancias de incertidumbre en torno a la gestión del gobierno, sino porque creo que todo el sistema político electoral colombiano en este momento es totalmente incierto. Pero yo sí creo que a diferencia de que las listas para Senado, para Congreso, lideradas por el presidente Uribe, es decir, tienen garantizado unos buenos resultados a nivel presidencial, yo creo que hay... Eso es una gran diferencia ahí, pero bueno, entonces mire, vamos por partes, porque hay que mirarlo también, como usted dice, en contexto. Si lo vemos en contexto, pues las listas al Congreso ya están definidas. Ya más o menos se sabe quiénes están. Pero empezaron a dar unos choques por el tema de José Antonio Gavirio. Y esos choques los estamos viendo en repercusiones en esta lista presidencial. Enfrentamientos, por ejemplo, entre Oscar Iván Zuluaga y Francisco Santos. Ahora, en este momento, muchos están diciendo que a quien le favorece esta consulta es Oscar Iván Zuluaga. La convención. La convención. La convención. Le favorece a Oscar Iván Zuluaga, por razones obvias. ¿Eso es cierto? Yo pienso que todo depende de las garantías. Cuando los precandidatos aceptaron el fin de semana pasado irse a una llamada convención, la respuesta casi que unánime de los tres es siempre y cuando haya garantías. Es decir, siempre y cuando haya unas reglas de juego clares y haya un comité de garantías que verifique que esas reglas de juego se cumplen. Y por otra parte, el presidente Uribe lo que ha dicho es, esta tiene que ser una convención programática para que se puedan oír propuestas. Es decir, que es en últimas el objeto primero de una convención. La selección irá después. Entonces, yo creo que el éxito o el fracaso depende de que las reglas de juego sean unas garantías con las cuales todos los precandidatos se sientan tranquilos. ¿Pueden haber garantías cuando internamente se dice que ya hay un sector muy fuerte que está apoyando mayoritariamente a uno de esos candidatos? Hombre, yo creo que la gente que conoce las convenciones sabe que eso no es manipulable. La historia de Colombia está llena de episodios muy divertidos donde los líderes trataron de refrendar decisiones que ya tenían tomadas en convenciones y todo fracasó. Porque la convención no es una sumatoria de individuos. Cuando usted junta los individuos no es que hay un montón de individuos. Se crea una masa distinta que tiene una dinámica propia que es susceptible al debate que se está llevando a cabo. Una convención temática lo que abre la posibilidad es de que uno no esté comprometido ni casado con un candidato, digamos, de pieza a cabeza, sino que esté evaluando cada una de las posturas. Eso puede generar un resultado muy distinto, puede generar unas emociones muy distintas. La convención se aspira a que tenga más o menos más de 500 personas. Eso no es manipulable porque nadie puede controlar lo que va a pasar. Pero además yo creo que es muchísimo más democrático porque un partido no debe poner sus candidatos por la popularidad que tiene, sino porque realmente representa una ideología. Esa es la idea de sus valores. Entonces cuando usted encuentra una persona que representa, que se compromete ideológicamente, pues ese se presenta después a las elecciones como la propuesta de un partido. Entonces puede existir un candidato nuevo, puede existir uno nuevo. No, esos son los tres que hay, esos son los tres que hay y el duelo ideológico va a suponer primero un desafío intelectual para esos candidatos que van a tener que batirse en diferentes temas programáticos, pero también un desafío para los convencionistas que van a tomarse muy en serio el papel de buscar quién representa realmente ideológicamente a los candidatos. No, yo no creo que sea más democrática, es decir, una convención que una consulta. En la consulta cada uno de los precandidatos le plantea a su electorado, a la gente de manera abierta cuáles son sus propuestas y su visión de gobierno y su plan de gobierno. En cambio una convención es un recinto definitivamente mucho más cerrado y no es un buen ejemplo, una buena demostración, cambiar una regla de ir a una consulta popular para después hacer una convención cerrada. Por más que establezca una regla de juego donde supuestamente hay igualdad entre los candidatos. Claro, en las consultas, y la historia lo muestra, votan todos los enemigos políticos para tergiversar y terminan los partidos llevando candidatos que no son los que quieren ni los representan, sino los que las mayorías lograron. Tengo que ir a una pausa y les voy a dar unos minutos más para concluir este tema porque también quiero que hablemos, por supuesto, de Keiko Gómez, el gobernador de La Guajira. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos a 360. Mire, Jaime, acá hay un tema, porque esta mañana el expresidente Uribe habló, y habló de un hombre, dijo Juan Lozano. Ahora, si vamos a mirarlo en lo que esto significa, pues ahí hay un abanico de posibilidades. Yo no sé si estén dentro del uribismo dispuestos a abrir esa ventana, pero por lo menos está ahí y sonó ese nombre. ¿Usted cómo ve lo que puede pasar para que empecemos a redondear ese tema de lo que es esa convención? Mire, yo creo que Uribe está tratando de cuadrar algo que se le descuadró con la detención de Luis Alfredo Ramos. Yo creo que eso es un elemento que ha jugado mucho en esto. Y desde luego, todo eso tiene que ver con la posición particularmente del gobierno norteamericano, particularmente la posición de Kerry. La visita de Kerry, entre otras cosas, vino a plantear el problema con todas las denuncias que hicieron Estados Unidos del Tuso Sierra y de la caída de Santoyo y ahora del general Buitrago. Todo eso contribuyó a lo que hoy en día ha infantado toda esta acusación en el caso de Alfredo Ramos. Y eso le desbarató el escenario que tenía planteado. Por eso me parece que están buscando cómo cuadrar esto en términos de que la pelea entre Pachito Santos y Zuluaga no se convierta, digamos, en algo profundamente desgarrador interno. Se ha escuchado al expresidente Uribe diciendo lo siguiente, que hay que tocar los temas de fondo y no estar discutiendo por un tema interno. ¿Usted comparte esa posición? Yo creo que es a lo que hay que pasar. Y una de las maneras de pasar rápido a eso es definir que haya candidato. El pueblo definió candidato hace mucho rato. Dije, es Clara López Obregón, esa es la candidata a la presidencia y vamos con esa candidata. Porque el país lo está pidiendo, vuelvo sobre el punto que decía antes, y usted no puede pasar a esos temas sin haber pasado por la mecánica electoral interna de los partidos. Aquí no hay un partido, entonces no se puede hablar de convención propiamente dicha, sino de una asamblea. Hay un grupo significativo de ciudadanos y mientras se siga discutiendo la mecánica no se puede pasar a la parte de las propuestas. Pero déjeme, déjeme, porque yo quiero redondear un poco lo que decía Jaime, porque yo a eso le hago una lectura distinta. Y es un poco el cuento de que cuando Pedro me habla de Juan, aprendo más de Pedro que de Juan. Y yo creo que es una manera también del presidente Uribe de decir, hombre, pónganse de acuerdo, porque es que si no se ponen de acuerdo... No, pues sufre ese... Claro, claro. Entonces, más que eso, el presidente Uribe lo que ha mencionado son una serie de nombres de colombianos que se le han jugado por estas ideas y que están ahí, que no necesariamente serían invitados, porque yo comparto la tesis en el sentido de que esto viene de tiempo atrás. Tiene unos jugadores determinados y es entre esos jugadores. Pero si esos jugadores no se pueden poner de acuerdo, entonces tiene que salir el mismo centro democrático a decir, mire... A mover las fichas. A mover las fichas. Pero es eso, es pónganse de acuerdo. Esa es su lectura. Demos sus conclusiones en 30 segundos. Cuando usted mencionó lo de Juan Rosano esta mañana es una demostración más, que a nivel de candidatos presidenciales, Uribe no la tiene clara y está realmente angustiado con la perspectiva. Entonces, es lo que yo le podría decir como conclusión. Eso no está claro ese escenario, no tiene definidos sus horizontes electorales en términos presidenciales todavía. Bueno, la lista al Congreso ya está y por lo menos está arrojando resultados. Eso dentro de la opinión pública. Vamos a hablar ahora de otro tema, porque lo que ha pasado en la Guajira con el gobernador Kiko Gómez, pues tiene también un componente muy interesante y estamos viendo las imágenes. Esas son las imágenes de cuando llegó a la ciudad de Bogotá, primero su captura en el marco de cómo sucedió a agentes del CTI, si tuvieron o no un enfrentamiento con la policía. El punto es el siguiente, es el tema de los avales, porque Kiko Gómez es un hombre que cuenta o contaba con el aval de Cambio Radical. Cambio Radical es un partido, muchos colombianos no lo saben, Bueno, su jefe natural es Germán Vargas Lleras, pero es el partido que más condenados ha tenido por parapolítica. El señor Kiko Gómez ha sido y ha venido siendo investigado durante mucho tiempo por contrabando de gasolina, por narcotráfico, por nexos con autodefensas. Ahora es acusado de homicidio agravado. La gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo este señor tiene un aval? Jaime, ¿usted cómo lo ve? Pues, me parece que es muy natural que en el marco de la política tradicional colombiana, y lo hemos visto en casi todos los partidos, digamos, que han estado en el gobierno, los partidos que llamaríamos de la oligarquía, por decir de alguna forma, pues esto ha sido casi una constante. A mí me parece que aquí lo que ha tratado de hacer el cambio radical es muy ex post facto, producir, digamos, una situación de condena, digamos, y de exclusión. Pero es parte, digamos, del engranaje, digo yo, normal de los partidos que han venido gobernando el país en los últimos años. Paloma, ¿usted cómo lo ve? Yo veo varias cosas. La primera es que en Colombia se ha decidido que la responsabilidad política es la misma responsabilidad judicial, y que si uno no tiene condenas en su contra, pues no tiene ninguna responsabilidad política. Yo creo que la responsabilidad política tiene que ser más estricta que la judicial. Supone que no solamente las personas no tengan condenas, sino que gocen de buen nombre. Yo creo que eso es un tema fundamental que hemos ido olvidando. Ahí están las imágenes. Las imágenes hablan realmente por sí solas. Claro, y fíjense que yo creo que además hay otra cosa, y es, en el caso de la Guajira, hay unas circunstancias bien especiales con el tema Guayú. Hay una cultura distinta, hay una economía de frontera. Eso supone ciertas complejidades que no pueden ser pasadas por alto, y que no puede ser, digamos, que el centro siempre esté juzgando las regiones desde el centro. Yo creo que el caso de Kiko Gómez es un caso típico que requeriría la atención y el juzgamiento de los guajiros. Cuando dicen justamente, Paloma, que era importante traerlo a Bogotá, que no se podía dejar que la justicia hacia Kiko Gómez operara en la Guajira, porque la Guajira era un territorio donde era el dueño, donde hacía lo que quisiera, y que eso no solo pasa en la Guajira, sino pasa en muchos departamentos del país, como Sucre. Sí, pero no le resulta un poco antipático que todas las condenas se hacen contra la gente de provincia y no hay condenas contra la gente de Bogotá. Yo creo que ese es un tema de centralismo en la justicia también. Esa idea de que solo los bogotanos son los impolutos y los que saben y los que... Eso es complicado. Yo creo que eso está generando unas fricciones con las regiones que no se pueden desatender, porque uno ve mucho preso político de región, pero los presos políticos de Bogotá no se ve ninguno porque esos sí son impecables. Intocables. Que se han robado todo el presupuesto nacional durante años, pero eso a nadie le importa, eso a nadie lo dice. Entonces yo creo que hay unas complejidades que sugieren, y con eso no estoy diciendo que Kiko Gómez sea inocente, que sugieren más bien la relación del centro con la periferia. Esa relación así periférica... Pero usted pone un tema interesante para debatirlo, porque es que, ¿dónde está la presunción de inocencia? Dice, mire, muchos en este momento están diciendo, el señor evidentemente tiene unos cargos, y no es cualquier cargo. Estamos hablando de homicidio agravado, empezamos por ahí, concierto para delinquir. Ahora, ¿hay presunción de inocencia acá? O como ha pasado en la mayoría de los casos, sencillamente se llega con unas acusaciones, se presentan a las autoridades, se basa en una argumentación, y luego salen con que no había material suficiente para condenar. ¿Cómo viste el escenario? Pues mire, desde el punto de vista eminentemente penal y del avance de la investigación, precisamente caería en eso que tanto criticamos, y es sacar los juicios de los estrados judiciales, que es donde deben estar para pasarlos a los medios de comunicación, y yo creo que eso no está bien. Pero yo sí pienso que aquí sí hay que hacer un juicio más de responsabilidad a un acto que, a mi modo de ver, es un poco de fariseo, de cambio radical. Porque no solamente por lo que usted apunta, perdón, sino porque en este caso particular, el intento, como decía Jaime hace un momento, es ex post facto de retirarle el aval. Retirarle el aval cuando ya no era tiempo, el Consejo Nacional Electoral dijo, usted ya no le puede retirar el aval. Pero además no fue el único caso. En el caso de esa limpieza que trató de hacer Galán al interior de cambio radical. Y yo creo que, claro, y entonces... ¿Y por qué sale él? Se lava las manos porque dicen, nosotros somos impolutos, cuando resulta que esto es lo que está demostrando. Pero a ver, ¿cuáles impolutos? Y aquí tengo justamente la lista de congresistas condenados por parapolíticos. ¿Sabe cuántos son de cambio radical? Catorce. Le sigue el Partido Conservador con ocho. Partido Liberal con ocho. Comércica Ciudadana con siete. Colombia Democrática con cinco. Partido de la O con cuatro. Y ahí puedo seguir. Pero el que más ha tenido ha sido cambio radical con catorce. ¿Cuáles impolutos y cambio radical tiene catorce? Entonces la gran pregunta que uno se hace en este momento es la siguiente. El señor Germán Vargas Lleras, que es el jefe natural de cambio radical, está manejando Fundación Buen Gobierno. Aquí mandaron a Carlos Fernando Galán a que ponga en la cara de hablar de limpieza de partido cuando el que daba los avales tiene catorce condenados a parapolítica. ¿Usted cómo ve ese escenario? Hay dos cosas que podría decir sobre eso. Lo primero es que es muy triste. Y sabemos que esa saga no se va a pasar de la noche a la mañana. Tener todavía todas estas evidencias, sea a nivel todavía de investigación, de manera preliminar, sobre la cuestión del paramilitarismo y de una serie de actores políticos detrás de los cuales hay una gran saga de violencia. Y por otro lado, me parece muy triste también que una persona como Galán esté presidiendo el partido y tenga dentro del partido todavía este tipo de personajes sobre los cuales hay demasiadas dudas. Y en eso yo creo, y perdón, Hassan, porque yo creo que ahí nos quedamos corticos. Las dos reformas políticas, la del 2003 y la del 2009, hicieron un trabajo muy importante en tratar de fortalecer los partidos y pasar de setenta y tantos partidos a los trece o doce o trece que hay hoy. Pero en eso, en el tema de la responsabilidad de los partidos, se quedaron corticos. Porque aquí, independientemente de la responsabilidad penal, que es absolutamente personal, por supuesto, y que es la que tienen que buscar los jueces, hay una responsabilidad política. Si este señor Kiko Gómez llega a ser condenado bajo estos cargos, evidentemente ya hay una responsabilidad, y usted lo plantea, hay una responsabilidad sobre los que dirigen esos partidos de los dos avales. Entonces, quiero la pausa y ya regresamos para seguir debatiendo. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y ya regresamos. 360 y seguimos hablando, por supuesto, de lo que significa el caso del gobernador de la Guajira, Kiko Gómez. Miren, ustedes han puesto muchas cosas en la mesa durante la pausa. Y acá hay un tema interesante abrirlo, y es lo regional. Vamos a hablar de lo regional, pero también muchos han hablado de pequeñas repúblicas independientes y de cómo se manejan esas repúblicas acá. ¿Usted cree que lo que ha pasado en Sucre, lo que pasa en la Guajira, lo que muchos dicen que pasa en el Cesar, Jaime, ese manejo de apropiación de recursos, de fondos, ¿eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento? Yo creo que no se ha indagado a fondo suficientemente el tema de las redes, digamos, de las mafias que controlan regionalmente el poder. El poder no solamente regional, el poder de las regalías, por ejemplo, que no necesariamente tienen que estar manejadas en esa forma, pero también lo que tiene que ver con los otros temas, en el caso de la Guajira, el contrabando, el tema del contrabando de gasolina y el narcotráfico. Y por otro lado, las redes de funcionamiento del narco paramilitarismo. Usted ve esa foto, y cuando uno ve esa foto, uno lo que se imagina es lo siguiente. Uno dice, pues acá hay un conocimiento de fondo de a quién le estamos dando el aval en la región. Aquí estamos hablando también de fondo de que, me imagino, esto no es cualquier partido político, porque justamente cuando se nombra al señor Carlos Fernando Galán como cabeza de lista del Senado de Cambio Radical, lo que se está diciendo es que estamos buscando la gente con la mejor hoja de día, la más calificada. Pero fíjense que yo creo que Carlos ha cumplido una función interesante en Cambio Radical. Lo ha hecho. Yo creo que la política colombiana está llena de esprepentos, es decir... Ya vamos a hablar de un concejal. No, de muchísimos. Entonces es muy importante que gente como Carlos Galán entren para tratar de recobrar los espacios políticos que ha ido perdiendo, digamos, quienes creen en una política decente. Y yo creo que eso hay que abonárselo a Carlos. Pero independientemente de eso, yo también veo que la pregunta fundamental es cómo se destruyen esas mafias regionales. Y no podemos hablar de las mafias regionales sin mencionar las mafias en Bogotá, porque es que aquí está el mayor cartel de la contratación, aquí está el cartel que se robó a la vía. Que se robaron en Bogotá. Pero entonces resulta que esos carteles no son tan mafiosos. La mafia es como de provincia. De verdad que yo creo que en este país hay que tomarse muy en serio que también hay unas provincias que hay que respetar y que los problemas no son solamente de la provincia y que no se pueden tratar como la periferia, en la cual el papá, que sí es Bogotá, que sí es sano, pulcro y decente, viene a enseñarles a ser decentes. Hombre, lo de la corrupción en la política es un fenómeno nacional. Y en ese sentido hay que buscar unas estrategias. Yo no sé si la estrategia ganadora es simplemente ir quitando las cabezas de esas supuestas mafias y dejar que unos liderazgos, que en muchos casos resultan peores, se apropien del poder. Porque yo creo que las soluciones tienen que ser estructurales. A usted le gustaría ver a Germán Vargas Lleras en este caso, porque... ¿Pero anunciándose? Sí. Porque los partidos también son nacionales. Ustedes han mencionado, y yo lo pongo también, en este momento el que pusieron como presidente del partido, a poner la cara al señor Carlos Fernando Galán. Un gran tipo, buen político, responsable, juicioso, académico. Pero, ¿dónde está el señor que es el jefe natural, que por las mañanas está haciendo Fundación Buen Gobierno y por las noches está haciendo Cambio Radical? Debería dar la cara y decir... ¿Y dónde está diciendo y respondiendo por ese aval? Por ese aval. Pues, además de los antiuribistas me imagino que le estarán reclamando, porque a Uribe le cobran cualquier funcionario del que tenga cualquier vínculo con cualquier cosa. Por eso lo planteo, es que en este momento el señor Germán Vargas Lleras es la cabeza de la Fundación Buen Gobierno. No es cualquier fundación, es la encargada de luchar, de llevar adelante las políticas, de reelegir las políticas, del señor Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia. Ahí nadie le ha dicho, oiga, ¿usted por qué tiene este aval? ¿Cómo ve usted eso, Javier? Mire, en el segmento anterior hablamos de la crisis que había en el Centro Democrático. Y en este segmento estamos poniendo en evidencia la crisis que hay dentro de los partidos de la Unidad Nacional. Hacia adelante. Estos hechos lo que hacen es despertar un poco la conciencia de la gente para decir la página no la hemos pasado. Estamos viviendo más de lo mismo y vamos a seguir viviendo más de lo mismo. Puede servir para efectos electorales de las elecciones para que la gente tenga algún poco más de conciencia y pueda hacer de pronto una mejor elección, es decir, dentro de los candidatos que se presenten, tanto para el Congreso como para la presidencia de la República. Empecemos a redondear. Pero es una crisis general del sistema político colombiano, sobre todo de los partidos tradicionales. ¿Esto en qué va a parar? Porque, lamentablemente, mire, ¿sabe qué partidos están excluidos en este momento de toda esta situación? Partidos como Mira. Partidos que están excluidos. No han tenido ese tipo de problemas. Pero uno mira a la gran mayoría. No quiero hablarles de la Unidad Nacional, porque es que evidentemente cuando empezamos a llamar... Ahí están los señores concejales del Partido Verde también de Bogotá. Es que realmente es... Bueno, ya vamos a hablar del de Chía y nos han escrito mucho sobre el tema. Denme sus conclusiones, Jaime, sobre este tema y lo que significa el tema del aval, no solamente enfocado en Kiko Gómez, sino en lo que significa... Bueno, me preocupa, me preocupa, el aval me preocupa, pero me preocupa más lo que hay detrás de Kiko Gómez. Su relación con Marquito, su relación con Jorge Cuarenta y la consecuencia más grave de todo esto. La persecución a los periodistas que investigan esto. En el caso de León Valencia, en el caso de María López, en el caso de Quique. Me parece que eso tenemos que mirarlo porque eso tiene implicación nacional y golpea muy fuertemente, digamos, en la imagen del país o del exterior. ¿Cuáles son sus conclusiones? Brevemente también sobre este tema. Mis conclusiones es que las dos reformas políticas se quedaron corticas y que independientemente de la responsabilidad penal, si nosotros queremos cambiar, porque los avales finalmente es un defecto de la política de los partidos. Difícilmente se puede cambiar, pues... Es decir, vamos a terminar lo mismo. Claro, pero es atribuirle responsabilidad como ocurre, por ejemplo, con los promotores de una lista, en el caso de un grupo significativo de ciudadanos, que responden ellos por ese candidato al cual están promoviendo, que los partidos respondan en una mayor proporción, con consecuencias políticas, porque por supuesto no pueden ser penales, con consecuencias políticas para el partido y para el candidato. ¿Cuáles son sus conclusiones? Hombre, yo creo que hay personas corruptas ahí en todos los países, pero lo que es curioso es que los colombianos decidan que los quieren como gobernantes. La reflexión final es cómo están votando los colombianos, por qué están votando como votan, por qué eligen corruptos para que los gobiernen, qué es lo que está pasando, digamos, en el voto democrático colombiano, que es una perversión donde la gente termina privilegiando el corto plazo y el cortísimo plazo de recibir un efectivo, de recibir una promesa o de recibir algún beneficio. Y poner en un cargo público a cualquiera. Y ayudar a poner en un cargo público a personas que están comprometiendo el desarrollo del país en el largo plazo. Creo que la pregunta es para todos los colombianos, es por qué están votando y cómo es que están votando. Se necesitan dos cosas. Uno, nuevamente una reforma política, pero ¿cuál es el problema que está pasando en Colombia? Se hacen reformas en distintos campos, en distintos sectores. Y siempre uno queda diciendo, hay que hacer una nueva reforma. La reforma tributaria nunca se estructuraba, la de salud es a medida, la de educación no se puede hacer, las reformas políticas se hacen y después no sirven. Entonces yo creo que sí hay un problema de fondo sobre qué países tenemos y qué países que queremos tener hacia adelante. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de otro político, muy joven, 28 años, elegido como con 200 votos y realmente deja mucho que desear este señor concejal. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, regresamos a 360 y ahora vamos a hablar de un concejal, concejal de Chía. Concejal que cuando uno ve las imágenes, pues realmente uno se pregunta muchas cosas, no solamente desde el punto de vista de los políticos, pero también de la autoridad y de cómo se ejerce la autoridad en Colombia. Esto prácticamente podría uno decir que solo ocurre en Colombia. No sé si pasa en otro país y vea uno este tipo de escenas. Paloma, cuando usted vio este video, ¿usted qué pensaba? Esto es un político, esto no es cualquier persona, es una persona que fue electa, bueno, con 200 votos, no sé si eso puede ser uno electo, pero ¿esto qué le hace pensar? ¿Una fuga de este tipo, entrar a una cuarnición militar violentamente y sencillamente usted al día siguiente levantarse, irse para su casa como si nada? Hombre, yo vi eso y me pareció que era muy típico de Colombia porque resume la consigna de Gonzalo Jiménez de que sabe, se acata pero no se cumple. Aquí los colombianos consideramos que la ley muy bonita, la acatamos, pero nadie la cumple y nadie considera que haya que cumplirla. Ahí uno ve el reflejo palpable de sentirse, no solamente por encima de la ley, sino por encima de la autoridad, donde la autoridad todavía tiene un papel secundario, no tiene unos procedimientos, no está preparada para reaccionar específicamente. Esa escena específicamente no saben cómo reaccionar, no saben si arrestarlo, no saben si detenerlo, no saben qué hacer. No, sobre todo es que fíjense que ahí habla de los procedimientos, cuando uno piensa en los procedimientos la gente cree que eso son como cosas que no tienen importancia, pero los procedimientos le ayudan a la gente a poder contener situaciones que no están previstas, es decir, le dan una respuesta indicada para que usted pueda reaccionar a cualquier situación que se le presente. La policía colombiana no lo tiene, entonces eso depende del policía y un poco cada quien trata de hacerlo, entonces usted puede terminar peleando con el policía o el policía peleando con usted. Porque no hay unos procedimientos y los procedimientos necesitan existir para que haya una tranquilidad en términos de que el policía sepa cómo comportarse y que el ciudadano sepa exactamente a qué atenerse. Jaime, usted es concejal. Fui concejal. Fue concejal. Conoce exactamente lo que es el procedimiento y lo que representa ser un concejal, más en una ciudad como Bogotá. Eso no es cualquier cosa. Tiene un estándar, tiene unas responsabilidades y tiene todo lo demás. ¿Usted qué piensa de esto? Yo tengo una teoría. Yo creo que los consejos municipales son un poco el kindergarten de los políticos y de la politiquería tradicional colombiana donde se forma y donde se aprenden muchas cosas, unas importantes y otras bastante poco virtuosas, digamos. A mí me parece que el caso de este concejal está mostrando esa noción en un hombre muy joven de prepotencia y de sentir que ella tiene un poder, ¿no es cierto?, un pequeño poder, pero que se enfrenta a la propia autoridad policial, etc., tratando de mostrar credenciales más fuertes, metiéndose a la escuela militar de cadetes, inclusive aludiendo a que él trabaja para la inteligencia militar. Son cosas que tienen que aclararse muy bien, porque uno no sabe qué tanto de mentira, ¿no es cierto?, y qué tanto de realidad hay detrás de ese tipo de prepotencia que está formando allí. Escuchamos unas declaraciones y damos unas declaraciones del concejal justamente frente a este tema. Yo soy consciente de que cometí infracciones de tránsito, pero también soy consciente de que las cometí para salvaguardar mi integridad. Y como le digo, Julio, no es la primera vez que tengo un inconveniente de estos. O sea, no es que me lo inventé de la nada, es que ya he tenido una serie de inconvenientes que cuando me suceden este tipo de cosas y cogen y revientan donde antes de mi camioneta, pues de alguna manera tengo que reaccionar. ¿Cuál es mi reacción? Llévenme a la unidad militar más cercana y hacemos el procedimiento policial. ¿Cuál era la necesidad de no ir a una unidad militar más cercana si estábamos a 20 cuadras? ¿Por qué no? ¿Qué perdían ellos? Nada. Sin embargo, yo me desplacé a 15 kilómetros por hora, despacio, llegamos a la unidad militar, me entregué, entregué los papeles del vehículo, yo solicité la prueba de alcoholemia, porque la gente de tránsito que me estaba haciendo el procedimiento me gol. Bueno, ahí están las imágenes. Felipe, ¿qué dice usted? Porque realmente cuando uno ve eso, el señor es una víctima. Es una víctima de persecución, es una víctima de procedimiento, es una víctima de todo, absolutamente. De casualidad estaba en la calle y pasó lo que pasó. ¿Usted cómo va esas declaraciones? Es un descarado. Pues para mí la palabra coloquial es un descarado. Y yo le digo esto, es tan descarado que está acomodando una cantidad de cosas en función de sus derechos solamente sobre la base, que no hay nada punible, por lo menos en principio y en teoría, que fue la tesis de la fiscalía al mandarlo para la casa ayer. Pero si usted se fija, y usted vuelve y ve el video, lo que está en evidencia aquí, más que un reto a la autoridad, es una falta total de respeto a la autoridad. Porque es que no existe ninguna justificación para tener que ir a una guarnición militar, para abrir una ventana y decirle al militar estoy aquí durmiendo una borrachera. Entonces, yo lo que creo es que aquí lo que hay subyacente es una total falta de respeto a la autoridad. ¿Usted sabe qué hubiera pasado en este escenario en los Estados Unidos? ¿Usted sabe qué hubiera pasado en los Estados Unidos? No, pues lo que pasó en el momento en que este señor se baja del carro, ¿usted sabe qué hubiera pasado en los Estados Unidos? Este señor está contra el piso, esposado, y le están diciendo, señor, me hace un favor, vamos a presentarle cargos inmediatamente y aquí dejemos la pendejada. Eso es lo que le están diciendo, para que haya una autoridad, una autoridad que se respeta. Esto que pasó acá, eso es vergonzoso, yo no sé usted cómo lo vea. Es un problema muy grave que está reflejando nuevamente la crisis que estamos hablando de los actores políticos, pero también de los excesos de la falta que están cometiendo estos personajes que acceden al poder y que se creen con una serie de potestades que no se las ha dado nadie y que inclusive contraría el espíritu de que han sido personajes elegidos por la población, elegidos por la ciudadanía, pero eso como que no lo entienden, como que no lo captan y terminan convirtiéndose en una especie de unos reyesuelos. A mí me asombra ver a una cantidad de parlamentarios, por ejemplo, con una cantidad, unas cortes de guardaespaldas, y uno dice, bueno, uno, ¿quién está pagando esto? Lo estamos pagando los colombianos. ¿Y estos personajes con qué derecho y por qué están con unas cortes, es decir, de guardaespaldas? Es que todos los guardaespaldas tienen los poderes por encima de todos los poderes. Y esto es un personaje típico de esas características. Pero es que no es por los guardaespaldas, es por el hecho de que haya excepciones. Entonces, cuando en un país la sociedad tolera las excepciones por alguna razón, esos reyesuelos, que dice Jaime, están acostumbrados o creen que tienen... Todo siempre es una guardición militar, supuestamente... La excepción número uno es no atender la orden de la autoridad de bajarse del carro en primera instancia, de entrada, y creer que la misma autoridad de policía es su enemigo. Vuelvo y repito... No, pues si tiene, él dice que tiene... Este caso es similar a lo del senador este de la costa, que era un borracho, exactamente igual. O sea, los policías quisieron actuar bien y después fueron castigados o sancionados. Acá, ¿qué hicieron estos policías? Ante un personaje que los atropelle, que dice, soy concejala, tengo poderes... ¿Dónde queda la seguridad de la gente? ¿Dónde le garantizan la seguridad a la gente que está en la calle cuando ese señor va en contravía, en un carro blindado, con las llantas pinchadas, andando en la dirección que le da la gana? ¿Dónde está la seguridad de los demás? ¿En la policía disparada? ¿Dónde está? ¿En la policía disparada? ¿En ningún lado? ¿En ningún lado? Ahí, mire, eso es el desastre total, porque la policía disparó. Evidentemente, ese era uno un caso para que uno dispare, porque uno tiene que desinmovilizar el vehículo y ya. Pero esa es la falta de procedimiento. Pero mucho más allá, uno lo que ve es que, por alguna razón, muchos colombianos se sienten por encima de la ley. Yo creo que ese es un tema que es recurrente en la cultura colombiana. Y es que la gente... No, pero no solo con votos o sin votos. Todos se sienten por encima de la ley. Entiendo que no es la primera vez que él se mete a la escuela militar para guarecerse por eso. Y ese alegato de que él hace parte de la inteligencia militar y que está haciendo... A mí me parece que hay que mirar algo sobre él, porque son rasgos, digamos, del burocratismo del país en donde la gente se siente y tiene como el derecho de mirar por encima a los demás, inclusive de retar a las propias autoridades. Que no son capaces tampoco de someterlo, digamos, en las condiciones que deberían hacer. Se nos acabó el tiempo. Aquí nos podríamos quedar hablando mucho sobre el tema, pero página del tiempo, uno de los diarios de mayor circulación en Colombia en este momento dice... Procuraduría abre investigación preliminar contra el concejal y el señor Carlos Enrique Martínez pide licencia de 90 días para afrontar el caso. Ahí vamos. Paloma Valencia, como siempre, un verdadero placer y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted. Jaime Gracielo, gracias por supuesto. Felipe, gracias también, como siempre. Y Jaime, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y felices porque ganó Colombia 2-1. Gracias. 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 Gracias.